instantes fueron sepultados los restos del querido ingeniero bailarín en Iquitos. Nuestro corresponsal Cristian Pérez estuvo en el lugar y este es su informe. Muchísimas gracias, nos encontramos ubicado en el cementerio Cardines del Edén, ubicado en el kilómetro nueve de la carretera Iquitos-Nauta, donde ya hace unos momentos ha sido enterrado el cuerpo de el ingeniero Pinedo Vargas, más conocido como el ingeniero bailarín. Para esto hemos llegado los familiares, vecinos, amigos, compañeros de la universidad, como también compañeros del colegio primaria y secundaria, donde estudió en el colegio Simón Bolívar y también compañero de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana de la Facultad de Ingeniería Forestal. Vamos a conversar unos minutitos, por favor, vamos a conversar unos minutitos, por favor, ¿cómo está? Buenas tardes, estamos en vivo para Panamericana, ¿cómo le recuerda a Jane? Con mucha alegría, Luisa siempre es una persona muy chistosa, no es porque dice ya murió, era buena persona, es mi amigo. ¡Gracias!